Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Lamborghini Countach 2022 y como hice aquí el título el retorno del mito filtrado bueno luego de varios rumores ya se anunció finalmente la versión del siglo 21 del legendario modelo Countach regresando así por su aniversario número 50 como un coche híbrido con una potencia 800 CV que se dejó ver antes de tiempo en las redes sociales y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno 50 años después de su estreno el Lamborghini Countach está listo para volver para regresar al presente lo hará poseyendo una mecánica híbrida con una potencia de 800 CV basada en el Lamborghini Cian y bueno se espera un debut inminente para la próxima versión 2021 del Monterrey Car Week aunque su aspecto se filtró completamente en las redes sociales bueno como sabemos el Lamborghini Countach original que debutó como concept de manera oficial en el año 1971 para aquella versión del salón del automóvil de Ginebra causó buenas sensaciones y de hecho a lo largo de estos años se convirtió en un coche mítico para la automotriz para la automotriz italiana Lamborghini 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 a la altura de otras leyendas de la de la marca de la marca con cuartel general domicilado en Santa Cata Boloñese este año precisamente se cumplen 50 años de aquel nacimiento de uno de los vehículos que dio forma a la definición supercar y que mejor y que de mejor forma había de celebrar un aniversario tan especial que con una resurrección entre comillas bastante de moda en los últimos tiempos tanto en el segmento de los coches superdeportivos como el franco italiano Bugatti 110 como en los vehículos más pequeños bueno y es que finalmente luego de varios informes internos que apuntaban a aquella posibilidad Lamborghini confirma a través de su red social oficial twitter con un video teaser que posee 20 segundos que Lamborghini Countach vuelve en este actual siglo XXI apuntando a un estreno inminente sobre todo ahora que ya está la nueva versión 2021 del Monterrey Car Week bueno sin embargo no hace falta esperar más para conocerlo ya que las redes sociales llenaron de diversas fotografías filtradas de este coche que se muestra desde diferentes ángulos bueno las imágenes muestran un modelo que recoge líneas setenteras de este legendario coche sobre todo para hacer lo que parece ser la base de Lamborghini Sian que posee una silueta mucho más limpia que la de los modelos Lambos recientes que posee los principales rasgos del clásico coche supercar como por ejemplo su rostro con faros y tomas de aire rectangulares la gran entrada de aire con forma de triángulo detrás de la puerta del conductor y las branquias detrás de sus ventanillas y una espectacular saga que adapta al actual siglo XXI la parte posterior del Countach con un gigantesco difusor y sus dos pares de tubo escape de aspecto tradicional hasta sus llantas forman cinco círculos que hasta sus llantas que forman cinco círculos recuerdan a los de los coches clásicos Lamborghini solamente los pilotos posteriores se toman algo más de licencia respecto al vehículo original con un aspecto bastante similar al del modelo Sian y no es para nada casualidad porque al igual que el último coche superdeportivo electrificado de la marca Lamborghini este Countach parece que también podría ser híbrido al menos así lo sugiere el verdadero nombre oficial de este modelo que será Lamborghini Countach LPI 804 bueno como es de costumbre este tipo de nombre ya se confirma los principales detalles de su sección mecánica porque LPI significa longitudinale posteriore híbrido lo que significa que además que aparte de mantener la habitual configuración de motor central trasero precisamente en esta disposición longitudinal por primera vez se añade una I que deja claro que su mecánica va a ser híbrida esta misma que como también señala la última parte de su nombre tendrá como potencia 800 se ve que van a llegar a cada una de las cuatro ruedas en principio se creyó que se trataría de una edición conmemorativa especial tal vez una serie bastante limitada incluso un showcar de exposición para el mencionado evento del Monterrey Carwick pero todo apunta que Lamborghini va a ir más allá dado que el objetivo será la nueva generación de este legendario superdeportivo que causó sensación en los años 1980 sea como sea se saldrá de las dudas en cuestión de día cuando ya se revele el resto de los detalles de un regreso bastante esperado y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao